Estas son las noticias más destacadas en elimpulso.com Como parte de sus nuevas políticas migratorias, Estados Unidos informó que expulsará a los migrantes venezolanos que crucen ilegalmente al país a través de la frontera con México, esto conforme a la normativa Título 42 de la Nación Norteamericana. No obstante, entre las medidas anunciadas por la administración de Joe Biden, también destaca un programa que permitirá la entrada al país de manera legal y segura a 24.000 venezolanos, siempre y cuando estos demuestren que cuentan con un patrocinador en Estados Unidos capaz de brindarles apoyo financiero. A propósito de esta medida, este jueves 13 de octubre, un primer grupo de venezolanos fueron expulsados de Estados Unidos y enviados de regreso a México. La información fue confirmada por Fox News, donde además detallaron que los migrantes venezolanos fueron llevados en una camioneta hasta la frontera de México con Estados Unidos, donde abordaron otra unidad para ingresar al país latino. En noticias relacionadas, para este mes de octubre ya son más de 7.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos que se encuentran repartidos por el mundo, informó la ONU. La organización precisó que del total de migrantes y refugiados venezolanos, más del 80% se encuentran en 17 países de América Latina y el Caribe, de los cuales la mayoría aún enfrenta dificultades para acceder a los alimentos, vivienda, salud y empleo estable. En otras noticias, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó este jueves que tres ondas tropicales se acercan a Venezuela. Se trata de las ondas tropicales 44, 45 y 46, que actualmente se ubican en el oriente del país, en el Atlántico Central Tropical y en el oeste de Cabo Verde, respectivamente. En regionales, la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, junto a la Alianza Todos por la Educación, rechazaron este jueves el nuevo incremento a las becas estudiantiles a 5 dólares, anunciado por la ministra de Educación de Nicolás Maduro Yelitze Santaella. Gabriel Villavicencio, miembro de FEDEU, señaló al impulso que este aumento de las becas no cubre gastos de papelería, transporte y mucho menos cubre gastos para los estudiantes foráneos, quienes deben pagar una residencia en 30 o 40 dólares mensuales. De esta manera finalizamos el resumen informativo. Les invitamos a seguir informados a través de www.elimpulso.com y nuestras redes sociales. Quienes tuvimos el placer de acompañarlos, Enrique Suárez y Jorvi García en la edición de Jesús Gil. Seguiremos informando.